El futbolista ecuatoriano de 31 años de edad, Fernando Gaibor, que actualmente presta sus servicios deportivos para Barcelona Sporting Club, ganó ante la FIFA una demanda contra Independiente de Avellaneda, equipo argentino. ¿Qué significa esto para Fernando Gaibor? Este club argentino, que por cierto está atravesando varios problemas financieros, tendrá que pagar al futbolista ecuatoriano 2.394.000 dólares más el 5% de intereses anual debido al incumplimiento en pago de salarios. Por supuesto que Independiente apelará esta notificación, de hecho la audiencia tendrá lugar este 29 de septiembre. Te repito, según esta resolución, más de 2 millones de dólares Independiente deberá pagarle a Fernando Gaibor.